hola qué tal amigos de youtube y suscriptores de mi canal maricel tejido crochet ahora en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer es esta manita ya sabrán de quién de quiénes es para un amigurumi mickey mouse es un encargo y estoy haciendo el vídeo del tutorial para hacer paso a paso la todas sus partes y formar el amigurumi ahora les voy a explicar cómo hacer la manita y pues el material que necesitamos para su elaboración bueno pues vamos con la lista de materiales estoy tejiendo este amigurumi con hilo en cristal pero de dos hebras vamos a ocupar el hilo blanco y negro unas tijeras un ganchillo metálico de 4 del número 4 que viene siendo como de punto 75 milímetros de otra es la medida también vamos a ocupar un marcador de vueltas y relleno para rellenar toda la manita es algodón sintético bueno pues vamos a comenzar con el proceso como bien tiene uno dos tres cuatro dedos para empezar vamos a comenzar tejiendo con el blanco les comento que es hilo cristal y por eso estoy utilizando un un ganchillo más más chico no no el que siempre utilizo que es el número 0 o de 1.5 milímetros voy a tejer una cadeneta de tres puntos y aquí en el primer punto de la de las tres cadenetas voy a tejer 6 puntos bajos 4 5 6 voy a tejer en espiral voy a empezar la vuelta 2 aquí en el primer punto voy a hacer 3 3 en el siguiente 2 van 5 en el siguiente también voy a hacer 2 van 7 y aquí en el siguiente en el siguiente punto voy a hacer 3 3 puntos en el mismo lugar van 10 3 11 12 13 y 14 así esa es la segunda vuelta entonces la de la voy a empezar la vuelta número 3 voy a tejer los 14 puntos que me quedaron en la segunda vuelta 3 3 4 5 ya terminé la vuelta 3 hice 14 puntos bajos de la vuelta 3 a la vuelta 12 voy a tejer los mismos 14 puntos bajos que me quedaron aquí en la vuelta 3 entonces llevo 2 3 y voy a marcar hay que ir marcando las vueltas entonces de la vuelta de la vuelta 4 a la vuelta 4 a la 12 voy a tejer los mismos 14 puntos en cada vuelta entonces voy a continuar tejiendo hasta terminar bueno pues ya acabé de tejer las 12 vueltas que lleva el dedito desde aquí de la primera hasta acá son 12 vueltas entonces ahora voy a tejer 7 puntos ah perdón les necesitamos tejer 4 piezas más o sea en total van a ser 4 yo aquí ya las tengo ahí están la última no corten el hilo las demás si a una dejenle el hilo más largo para coserlo al final aquí en la mano porque este no va tejido en la mano va cosido bueno entonces a uno dejenle una hebrita más larga para coserlo y 3 no 2 con la hebrita corta y al último que van a tejer no lo corten porque de ahí vamos a unir la mano entonces ya aquí tengo las 12 vueltas voy a continuar tejiendo 7 puntos 1 2 3 4 5 6 y 7 así entonces ahora voy a agarrar 1 general que ya tengo terminado un dedito que ya tengo terminado ahí y lo voy a unir con 7 puntos 1, 2 y el tercer dedo igual lo voy a tomar y voy a contar a unirlo con 7 puntos ahora voy a continuar tejiendo por el otro lado igual voy a unir con 7, 7 y 7 entonces en total me van a quedar 42 puntos aquí necesitamos marcar el primer punto donde donde van a empezar las vueltas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aquí van a empezar las vueltas y aquí voy a continuar tejiendo por este otro lado bueno ya terminé de unir los 3 dedos principales así es como quedan ya unidos ahora esta sería mi primera vuelta en la de la de unión nos van a quedar 42 puntos en la primera vuelta de unión la vuelta número 2 y la 3 o sea son dos vueltas vamos a tejer 42 puntos o sea sin hacer ya ningún aumento ni disminución vamos a mantener los 42 puntos en estas en las primeras 3 vueltas vamos a estar trabajando 42 puntos que son los que nos quedaron de unir los dedos entonces voy a hacer esas dos vueltas y ahorita regreso para seguir tejiendo una vez una vez que ya terminamos las las tres vueltas que llevan 42 puntos o sea la primera es la de donde unimos los tres dedos y dos dos más con 42 puntos ahora voy a hacer seis disminuciones una en cada dedo una aquí dos tres y por el otro lado también una dos tres entonces voy a hacer seis disminuciones más o menos traten de que las disminuciones queden en en el centro de cada dedo aquí bueno entonces voy a hacerlas y ahorita regreso para continuar tejiendo bueno ya terminé de hacer los las seis disminuciones una en cada dedo por enfrente y otra por detrás en total son seis uno dos tres cuatro cinco seis en esta vuelta con las disminuciones me van a quedar 36 puntos esta sería la vuelta número cuatro entonces la vuelta cinco seis y siete las voy a tejer con 36 puntos es decir son tres vueltas las que voy a tejer sin ya sin hacer disminuciones sólo aquí en la vuelta cuatro donde las hicimos entonces las cinco seis y siete vamos a hacerla con 36 puntos voy a tejer y ahorita regreso para continuar tejiendo bueno ahora ya empecé la vuelta número ocho en esta vuelta voy a hacer igual que en la vuelta número cuatro seis disminuciones una dos tres y acá otras tres del otro lado una dos tres entonces voy a continuar con las con las disminuciones estas van a ser seis disminuciones me van a quedar 30 puntos en esta vuelta en la vuelta ocho y entonces la vuelta nueve diez y once voy a tejer tres vueltas con 30 puntos entonces voy a tejer esas vueltas y ahorita regreso para que vean como va quedando y para continuar tejiendo la la mano de mi quimón entonces recuerden que en esta vuelta en la vuelta ocho voy a hacer seis disminuciones y la vuelta nueve diez y once voy a tejer los 30 puntos que me quedan en esta vuelta entonces voy a tejer las y ahorita regreso bueno ya ya terminé de tejer la vuelta número once con 30 puntos ahora la vuelta número doce vamos a hacer dos disminuciones aquí va a empezar mi vuelta es uno voy a marcarla y aquí voy a tratar de que las dos disminuciones que voy a hacer una me quede en este lado y la otra acá o sea que al inicio casi entonces me van a quedar veintiocho puntos y voy a tejer de la vuelta doce bueno la vuelta doce le voy a hacer las disminuciones en la vuelta trece catorce y quince voy a tejer los veintiocho puntos entonces voy a continuar tejiendo hasta la vuelta número quince que ya contando con con todos los o sea con las vueltas que hicimos aquí en cada dedo pues son doce más quince son veintisiete vueltas que vamos a hacer eso es lo largo que nos va a quedar la la mano y ahorita regreso para que vean cómo va quedando hasta la vuelta número quince para que vean cómo va quedando y para seguir tejiendo la mano entonces ahorita regreso ya que termines hasta la vuelta quince nos vemos bueno ahora para continuar con la sería la vuelta número dieciséis vamos a tejer por fuera o sea tomando solamente la aquí se forma en el tejido se forma una una trencita entonces sólo vamos a tomar un lado de la trencita o sea tejer por fuera para para poder doblar así esta parte porque así va entonces vamos a tejer dos puntos en un mismo punto y uno un aumento en un punto tejemos un aumento en un punto tejemos un aumento y en el otro uno así aquí toca un aumento en el punto y una vez que terminamos esta vuelta voy a voy a unirla con punto deslizado tejo una cadeneta y volteo la la manita entonces me voy a regresar tejiendo por por el lado contrario un punto por cada punto así hasta terminar toda la vuelta me van a quedar los mismos 56 puntos entonces voy a terminarla así es como voy a continuar tejiendo por el lado de afuera un punto por cada punto en toda la vuelta entonces así me va a quedar queda como una pestañita aquí pero así es como queda entonces voy a terminarla y ahorita regreso bueno ya he terminado toda la vuelta ya nada más la uní con punto delizado y ya puedo cortar el hilo el hilo blanco parece que está incompleta pero recuerden que tejimos cuatro piezas de dedos entonces ahorita vamos a a rellenar la mano con el algodón sintético y vamos a pegarle el cuarto dedo aquí en este lado entonces voy a rellenar la manita y ahorita regreso para que vean como en donde voy a pegar el dedito el cuarto dedo de aquí de la manita bueno pues ya le he cosido el dedo el cuarto dedo de la mano de Mickey aquí se lo cosí una, dos dos líneas abajo sin contar las dos que hicimos ya con 56 puntos dos vueltas abajo una, dos y allí cosí el dedo en un lado la otra mano pues lo que la va a distinguir cual es la derecha y cual es la izquierda son estas líneas que son distintivas en color negro entonces ahora se las vamos a poner antes de seguir tejiendo lo que es la parte de de negro entonces voy a colocarle hilo negro en la aguja igual voy a bajarme una, dos, tres cuatro líneas aquí tomando en cuenta que este es el centro de la mano entonces ahí coloco la aguja y la voy a bajar seis seis líneas de vueltas una, dos, tres, cuatro cinco, seis ahí y me voy a pasar para la siguiente línea es uno, dos, tres en el cuarto punto ahí inserto la aguja me paso uno, dos, tres aquí en el tercero inserto y voy a contar uno, dos, tres y ahí voy a hacer la otra uno, dos, tres cuatro cinco así es como quedan las líneas de la mano del guante de Mickey ya solo resta hacer una unirlo para cortar el hilo y no se nos despeja la las líneas se nos descozan perdón ahí ahí está bueno pues así es como queda el guante ahora vamos a continuar con agregándole la parte del brazo de Mickey y para eso vamos a a ocupar hilo negro y vamos a coser digo a tejer perdón vamos a agregar aquí el primer punto por se acuerdan que esta esta línea donde hicimos los 56 puntos tejimos por la parte de afuera de la trencita de los puntos bueno pues en esta para el negro vamos a tejer por la parte de dentro de esta trencita aquí se ve aquí la vamos a ir tejiendo primero vamos a hacer un punto por cada punto así entonces aquí en esta vuelta antes de los aumentos que hicimos las dos últimas vueltas que hicimos con aumento nos quedaron 28 puntos entonces vamos a hacer 28 puntos y en la siguiente vuelta vamos a disminuir 2 es decir en esta primera que vamos a unir la parte de la mano en negro nos van a quedar 28 puntos en la siguiente vamos a disminuir 2 uno aquí y el otro acá o sea dos puntos voy a hacer esas dos vueltas y ahorita regreso para seguir tejiendo bueno pues ya he terminado de tejer la primera vuelta con 28 puntos y la segunda con dos disminuciones una en un lado y la en la otra disminución acá la vuelta número 3 la voy a tejer con los 26 puntos que me quedan voy a estar tejiendo en espiral por eso es que aquí ya he marcado el inicio de la vuelta entonces voy a hacer la vuelta 3 con 26 puntos y la vuelta 4 voy a hacer dos disminuciones me van a quedar 24 puntos entonces voy a tejer esa parte y ahorita regreso para seguir tejiendo bueno una vez que ya tejiste la vuelta número 4 que te quedan 24 puntos bueno 24 puntos quedan desde la vuelta 3 la vuelta 4 hasta la vuelta 24 que es lo largo de la del bracito que vamos a tejer de Mickey Mouse vamos a tejer los 24 puntos de la vuelta 4 hasta la 24 vamos a tejer los 24 puntos y nos va a quedar así como esta esto es lo largo que vamos a ocupar de las manitas de Mickey Mouse entonces voy a terminar de tejerla y pues ya la otra mano pues es igual solamente va a cambiar las rayitas aquí deben de tratar o sea una es derecha y otra es izquierda así el dedo queda derecho y acá es del otro lado izquierda entonces voy a terminar de tejer hasta la vuelta número 24 y ahí termino las dos manitas ustedes necesitan tejer dos piezas iguales yo aquí ya casi termino una entonces la perdón casi termino la segunda pieza entonces ya tengo mis dos manos y voy a preparar para tejer las piernas de las patitas aquí ya tengo ya avanzada una entonces el próximo tutorial les voy a enseñar cómo tejer la pata bueno el zapato con la pierna de Mickey Mouse entonces eso ha sido todo por hoy espero les haya gustado no se olviden suscribir compartir y comentar y pues nos vemos en el próximo video hasta luego chau ¡Gracias!